Yo creo que es un servicio más a la Iglesia, ni mejor ni peor. Yo creo que te piden este servicio y lo acepto y lo voy a hacer con la misma generosidad que lo he hecho otras veces, cuando he estado en el Comité Ejecutivo, cuando he estado presidiendo la Comisión del Clero, cuando he estado presidiendo la Comisión del AICOS hasta ahora. Y bueno, como intento hacer todas las cosas, naturalmente, que es verdad que a lo mejor me falta mucho para hacerlo como lo hacía Nuestro Señor, sin pedir a cambio nada. A veces uno quiere que se lo agradezca, pero lo importante es ponerse en disponibilidad para hacerlo como lo hizo Nuestro Señor, en gratuidad total y en entrega total de la vida, como Él lo hizo, que es al fin y al cabo el significado que tiene la vida mía. Y la de todos los que asumimos esta tarea de dar rostro histórico a Nuestro Señor. Yo creo que lo que cambia son las personas y naturalmente las personas tenemos unos modos de ser y de actuar que son distintas, pero en lo fundamental yo creo que somos lo mismo. Es decir, todos los que lo han hecho antes y yo ahora también lo hacemos con el mismo cariño que lo hicieron los anteriores por la Iglesia y por los hombres. Porque lo primero de todo soy arzobispo de Valencia. Esto es lo que el Señor me ha regalado a través del sucesor de Pedro. Que los obispos me elijan ahora a mí para vicepresidenta de la conferencia no cambia lo primero y más esencial que es lo que tengo que hacer, que es entregar la vida y darla aquí y dando testimonio de Nuestro Señor aquí en Valencia. Mi aspiración, y vosotros redad para que así sea, es que yo gaste mi vida aquí hasta la muerte por vosotros y por la gente de Valencia, quienes sean, para lavar los pies a todo el que esté dispuesto a dejarse lavar los pies. Y yo creo que si te acercas con bondad y con la misericordia del Señor, todo el mundo se deja alabar a los pies porque todo el mundo quiere tener que ver algo con aquello que hace la vida y rehace la vida de un ser humano, que es el amor que va más allá de las medidas que a veces los humanos tenemos, sino son las medidas de Dios, lo importante que es el hacer llegar a eso. Y la nueva estética del ser humano pasa también por esta página del Evangelio, donde dice que no tenga... O si vas para hacer un juicio corriendo a ver si le haces al juez, hombre, en el camino voy a ver si lo puedes arreglar con el hermano y no déjate de juicio que se pueden arreglar las cosas. Esa estética nueva es la que aporta el cristianismo y yo estoy dispuesto a desvivirme por aportarlo y por acertar.